Me conformo mi amor con verte sonreír Verte pasar nada más junto a mí Me conformo mi amor con saber que a mi lado Fuiste tú muy feliz aunque te olvides De mí así es la vida Todo tiene un principio y un fin Yo quería que a mi lado fueras más feliz Pero me conformo mi amor con saber que fuiste mía Y que eres en mi vida todavía la más querida Música Me conformo mi amor con saber que a mi lado Fuiste tú muy feliz aunque te olvides De mí así es la vida Todo tiene un principio y un fin Música 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 Música